Bienvenidos a la Comunidad Cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonsi. Vamos a continuar entonces con Juan, Juan 7 estamos. Bueno, recuerda la semana pasada, estuvo bien cargadito Juan 6, Jesús hablándole muy fuerte a los pariseos. Y además, bueno, ¿se acuerdan que muchos discípulos se vuelven atrás? Cuando él dice que no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Bueno, y hay gente que no tiene vida eterna, ¿no? Si no, no le pasa eso y muchos no lo entendían, porque obviamente está diciendo una herejía, ¿no? Y bueno, y muchos dicen que llega un momento donde los discípulos, hay discípulos que se vuelven atrás. Que no soportaron la palabra que él estaba diciendo, ¿no? Y fíjense que yo rescato dos cosas de lo que hablamos la semana pasada. No soportaron la palabra y la palabra los ofendió. Y por eso se volvieron atrás. Nosotros en todos los años que llevamos de pastores hemos visto esto como un común denominador. No soportaron la palabra, la palabra los ofendió y se volvieron atrás. Siempre vas a encontrar la vida de un cristiano inmaduro, de un cristiano que aún no alcanzó madurez, que ni siquiera inició el camino de madurez, que cuando las palabras de Jesús, las palabras de Jesús no son las tuyas, las de Jesús, le suenan tan duro, ¿sí? Y es más, hasta se ofenden por lo que Dios dice y que se vuelven atrás. Tal vez en algún tiempo después vuelven, ¿no? Pero ya es tarde, porque previo un año, dos años, cinco años, diez años, y a veces no vuelven nunca más. A veces ya no hay retorno, ¿no? Pero que nunca nos ofendan las palabras de Jesús. Si las palabras de Jesús a un cristiano, alguien que dice ser cristiano, las palabras de Jesús le ofenden, o el evangelio del reino que predicamos le ofende, quiere decir que esa persona, yo pensaría realmente si esa persona nació de nuevo. Porque una persona que nació de nuevo se chocó con la autoridad de Cristo, una persona que nació de nuevo decidió morir para vivir para Cristo, y todo lo que venga de Cristo lo va a tomar como dijo Pedro. Bueno, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? No, ¿a dónde vamos a ir? Solamente vos tenés palabra de vida. Lo que para nosotros es una ofensa, para nosotros es una palabra de vida. Y bueno, recuerdan que yo les decía la semana pasada cuando terminamos, que tranquilamente lo podrían haber agarrado ahí a Jesús y matarlo. Porque era tremendamente ofensivo lo que él estaba diciendo, era una herejía lo que él estaba diciendo. El que no lo entendía espiritualmente lo que él estaba diciendo, que se trataba justamente de la obra que él iba a hacer en la cruz, donde él iba a ser totalmente, su cuerpo iba a ser destruido, su sangre iba a ser derramada, pues el que no come mi carne y ve mi sangre no tiene vida eterna. Entonces él hablaba de la cruz, hablaba de ese sacrificio. Pero lo que no lo entendieron, y lo entendieron de una mente carnal, humana, ellos estaban diciendo, este hombre, ¿qué quiere? ¿Que lo comamos a él? ¿Qué es caníbal? No sé, él quiere que nos cortamos un caníbal, es una locura. Y para un judío era peor todavía eso, era muy terrible. Ahora él se va de ahí, en ese momento no lo matan, que tranquilamente lo podrían haber matado. Y llegamos al capítulo 7 donde dice, después de esto, o sea, después de todo ese revuelo que se armó, dice que Jesús andaba por Galilea. No quería ir a Judea, porque allí los judíos lo esperaban para matarlo. Le voy a pedir en la habitación que bajen un poquito el volumen, porque me escucho yo, tengo un retorno ahí que me está... No lo quiero escuchar a Alonso, bájenme un poquito Alonso, gracias. Ahí está. Entonces dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, no quería ir a Judea porque allí los judíos lo esperaban para matarlo, obviamente, después lo que había dicho, lo querían matar por todos lados. Y dice, como se acercaba la fiesta judía de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le dijeron, tienes que salir de aquí, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie puede darse a conocer si hace las cosas en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que todo el mundo te conozca. Era evidente que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de Jesús, en ese momento, no creían en él. Le estaban diciendo, pero ¿por qué no te manifestás? Dejá de andar en secreto, dejá de andar escondido, andá y manifestate allá. Mostrá que realmente vos sos el Cristo. Ni ellos creían que él era el Cristo. ¿Qué iban a creer que era el Cristo si se criaron juntos? Se criaron juntos. O sea, Santiago, Judas, que seguramente eran los que le estaban pidiendo a Jesús que se manifieste, se criaron con él. Eran sus hermanos. En ese momento no creían en él. Después, bueno, tenemos la carta de Santiago, después tenemos la carta de Judas. O sea, después, obviamente, que ellos creyeron. Y hasta escribieron que ese hermano natural, carnal que ellos tenían era el Cristo. Pero hasta ese momento no le creían. Y dice, por eso Jesús le respondió. En el verso 6. Para lo que hoy recién arrancan a leer con nosotros, estamos leyendo Nueva Biblia Viva. NBB se llama la versión. Dice, por eso Jesús le respondió. Para ustedes, cualquier tiempo es bueno. Pero todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Cómo él tenía claro cuál era su tiempo? Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Señor, manifestate. Señor, manifestate. Mirá lo que me está pasando. Mirá por lo que te sucede. Y dice, tranquilo. Para ustedes ya es tiempo. Pero para mí no es tiempo todavía. ¿No te pasó? ¿No le pasó a alguno de ustedes que dice, pero cómo que Dios no hace algo? Ya tendría que hacer algo. Mirá lo que está pasando. Manifestate, Señor. Y él que dice, para ustedes todo tiempo es bueno. Todo tiempo es bueno de que yo me manifieste. Pero no llegó mi tiempo todavía. Así que van a tener que aguantar un ratito. Aquellos que por ahí están esperando la manifestación de Jesús en su vida. Están desesperados. Y para vos pensás que ya es el tiempo que Dios se manifieste. Bueno, quiero darte una noticia. Él dice, para vos todo tiempo es bueno, pero para mí no. Yo voy a manifestar cuando quiera. Y sigue diciendo. Bueno, a ustedes el mundo no los odia. Pero a mí sí me odia. Porque yo les muestro que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo ahora lo voy. Porque todavía no ha llegado mi tiempo. Después de haberles dicho, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, él también fue, aunque en secreto y no de manera pública. O sea, él los mandó a los hermanos, no quería hacer mucho ruido, aunque después lo termina haciendo. Pero los manda a los hermanos primero y después se va. Se va como en secreto, a ver qué pasaba. Y dice, verso 11. Por eso los jefes judíos los buscaban durante la fiesta y decían, ¿Dónde estará ese hombre? Entre la gente había muchos rumores acerca de él. Uno decían, es un buen hombre. Otros afirmaban, no es bueno, porque engaña a la gente. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar de él abiertamente por miedo a los jefes judíos. O sea, allá Jesús estaba generando un conflicto en los judíos impresionante. Estaba generando un problema. Fíjense, los judíos, los jefes judíos, eran los religiosos, de la época lo andaban buscando. Ellos estaban esperando, ellos estaban seguros que le iba a aparecer la fiesta. Y estaban esperando la oportunidad para atraparlo y para matarlo. Ya estaban con esa amenaza de muerte sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Se decían, ¿Dónde estará ese hombre? Los jefes decían, ¿Dónde estará? Lo andamos buscando. Y escuchaban ellos mientras andaban, ¿Qué decía la gente? Y veían que la gente estaba dividida. Uno decían que era un buen hombre, otro decían que no, no era un buen hombre. Estaban en esa... Fíjense que lo que Jesús provocó fue una división entre la gente que lo seguía. Y hoy en día sigue ocurriendo esa división. Entre aquellos que realmente lo siguen y entre aquellos que creen que lo están siguiendo, pero en realidad no lo siguen. Hoy yo creo, esto lo digo yo, no está escrito, yo lo digo, lo afirmo. Estoy seguro de que lo que hoy estamos viviendo es un tiempo donde los verdaderos cristianos lo siguen y dan los frutos de Jesucristo. Y los que practican alguna religión cristiana, que no es lo mismo, en realidad no lo están siguiendo. Y se ven los frutos de cada persona. Ahora dice, sigue avanzando la historia, y dice, a mitad de la fiesta, Jesús entró al templo y comenzó a enseñar. O sea, ahora ya Jesús se mandó de una al templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban al mirado y decían, ¿cómo sabe tanto ese hombre si nunca ha estudiado? ¿Qué pasó? Si lo estaban buscando para matar, que ahora se quedan ahí escuchándolo, ¿qué fue lo que pasó? Porque dos versos de arriba lo vemos que lo andan buscando para matarlo. Y ahora, de repente, lo escuchan hablar y quedan como paralizados. No hacen nada. Lo único que hacen es preguntarse, ¿de dónde sabe tanto este hombre si nunca ha estudiado? Claro, porque ellos no lo están viendo a Jesús como un fariseo que haya estudiado las Escrituras, que se haya, no sé, instruido a los pies de Gamaliel, como lo hizo, no sé, como hizo Saulo de Tarso, después Pablo. No tiene un registro. ¿Dónde estudió este hombre? Entonces Jesús le respondió, lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. No, si alguien se decide hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo digo, la verdad, cuando yo digo estas cosas, me vienen tantas cosas que son proféticas para decir. Pero, o sea, cuando la Escritura dice, en los últimos tiempos sus hijos y sus hijas profetizarán, está hablando de que nosotros vamos, la profecía de que habla ahí es que nosotros vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús. Y las vamos a decir con revelación, de eso que está hablando. No es que me voy a parar en cualquier lado y te decís, así te dice, varón de Dios, así te dice, mujeres forzadas y valientes. No, 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 no es eso. Cuando vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nosotros en este tiempo profetizaremos, la profecía proviene de esto, de nosotros hablar las enseñanzas de Jesús con revelación. Y traslada al presente también, ¿no? Y fíjense que acá está diciendo que, dice, lo que yo enseño no lo enseño por mi cuenta, lo enseño por lo que me envió. Bueno, lo aprendí un poco el lunes también. Y dice, y si alguien decide hacer la voluntad de Dios, reconocerá que mis enseñanzas provienen de Dios y que yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánta gente hoy en día no lee las enseñanzas de Jesús? Siendo que las enseñanzas de Jesús realmente provienen del Padre. Prefieren estudiar toda la Biblia, estudiarse los profetas, los salmos, los proverbios, el pentateuco, todo, estudiar con exégesis, con concordancia, y hacer un montón de cosas, y a Jesús lo pasan por alto. Entonces cuando viene Dios a buscar fruto en la vida de esas personas, se encuentra gente que sabe la Biblia de punta a punta, pero no tiene los frutos de Jesús. ¿Por qué? Y bueno, porque no fueron a ver qué Jesús decía, porque dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, reconocerá mis enseñanzas que prevén de Dios. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo lo primero que voy a tener que buscar la Biblia son las enseñanzas de Jesús. Cuando alguien me pregunta, ¿por dónde empieza la Biblia? ¿Por Génesis? No, no, no le da Génesis. ¿Por el Antiguo Testamento? No, no toqué ni una hoja en el Antiguo Testamento. Empezá por Jesús. Después algún día, si querés saber un poco la historia, así, metete ahí, andá, esticate. Pero todos los Antiguos Testamentos apuntan a un solo lugar. A Cristo, ya llegó. Él está acá. Él está acá. No sé si voy a decir algo, lo digo ahora, lo digo después, después me olvido. Lo voy a decir ahora, porque me voy a decirlo ahora. A ver, hay una de las cosas que voy a parar acá. Me salgo del relato, ¿eh? Me salgo del relato para decir algo a ustedes, no del relato. Cuando el otro día pregunto, ¿cuál era, sí? ¿Cuál es el plan que Dios tiene con tu vida? La mayoría mezcló como plan, propósito y misión. Y ni siquiera estaban diciéndome, este es el propósito de la misión. O sea, largaban todo así, todo mezclado, todo enredado y lo soltaban, lo mezclaron todo, lo metieron en la batidora y lo soltaron. Ahora, quiero que nos quede claro, yo no sé cuántas veces ya lo he repetido, pero lo voy a volver a repetir. Es tan sencillo el Evangelio para entenderlo de esta manera. Todos tenemos un propósito eterno. Si el propósito eterno es ser transformado a la imagen del Hijo, entonces tu propósito y el mío es poder ser discípulo de él para darlo a conocer, para que la gente lo vea en mi vida. Propósito, estoy hablando, propósito. Ese propósito me lleva luego a una misión, que la tenemos todos, que es ir, predicar el Evangelio a la gente y hacer los discípulos. ¿Lo tenemos claro ahí? Ahora, esa misión no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios que Dios tiene para tu vida es, ¿dónde vas a desarrollar esa misión? O sea, ¿dónde vas a desarrollar esa misión? Y la voy a desarrollar en Córdoba, en Rosario, en México, o no sé, o en varios países. ¿Dónde voy a desarrollar esa tarea que tengo de manifestar su imagen, siendo un discípulo, y haciendo discípulo a otro? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Qué fecha? ¿Qué año? De eso habla plan. O sea, lo que muchas veces se maldice, se dice mal en el mundo misionero, ¿cuál es tu llamado? En realidad no es tu llamado. Llamado, todos tenemos el mismo llamado. Fuimos llamados, ¿a qué? A ser transformados en la imagen del Hijo, y fuimos llamados a cumplir una misión. Punto. Todos. Ahora, ¿dónde, y en qué momento, y a quiénes, tiene que ver con un plan que Dios tiene, que son con las obras que Él preparó de antemano? Para cada uno de nosotros. Y es como yo le respondía, creo que a Seba le respondía, le decía, el plan que Dios tiene con tu vida, no está en la Biblia. Se lo tiene que revelar Él. Ahora, lo que vos tenés que tener claro es que tenés que ser transformado en la imagen del Hijo y que tenés que ser discípulo. Después, tranquilo, Él te va a decir dónde. Obviamente, arrancá por donde estás. Porque si no, arrancá por donde estás, Dios no te va a llevar a otro lado. Arrancá por donde estás. Cierro paréntesis acá, y vuelvo a lo que estamos hablando. Lo digo ahora porque sé que después me voy a olvidar. Sí, Jero. Sí, Jorge. A lo mejor no lo teníamos tan asimiliado como plan, sino como asignación. Tal vez, si nos hubiera preguntado cuál es tu asignación, capaz que lo hubiéramos entendido mejor. O sea, tenemos más asociación que plan. Por lo menos me pasa a mí. Era muy fácil. Se la hacía muy fácil, de cuentas. Ustedes quieren todo fácil, ¿eh? ¿Qué digo? Nada, sí, está bien. Bueno, pero el plan, fíjense que yo en un momento creo que les puse también ahí lo que decía Especio, ¿no? Para que andemos las obras que él preparó antes, man. Bueno. ¿Sigo? ¿Está bien? Déjenme ser malo de vez en cuando. Tengo que ser un poco malo de vez en cuando cuando les pregunto. Para hacernos pensar un poco. Sigo. Dice. La gente le contestó. Ah, no, perdón, me anticipé. Entonces dice, verso 18. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, el que busca la gloria del que lo envió es una persona justa y dice la verdad. Obviamente que está hablando de él. Dice. ¿No es cierto que Moisés le dio a ustedes la ley? Sin embargo, ninguno de ustedes la obedecen. Obedecen, mamita. Parate delante de un fariseo que supuestamente se sabía en toda la ley. Que supuestamente ellos no se juntaban con el pueblo porque eran recontra santos. Que se vestían diferente. Y aparece una persona como Jesús que no viene de ninguna corriente. O sea, supuestamente no estudió en ningún lado. No tiene ninguna escuela teológica de aquel tiempo, nada. Y se les para y los acusa de algo. ¿Ustedes siguen la ley de Moisés? Buenísimo, muchachos. Pero quiero decirle algo. Ninguno lo obedece. O sea, más te siguen metiéndole en el fuego para que lo maten. Y dice. ¿Por qué quieren matarme? Y la gente le contestó. Está endemoniado. ¿Quién te quiere matar? ¿Cuántas veces me han dicho que estaba endemoniado? Qué lindo. Me encanta cuando te dicen eso. Este tipo está endemoniado. ¿Estás endemoniado? ¿Quién te quiere matar? Y Jesús les dijo. Todos ustedes han quedado asombrados por un solo milagro que hice. Aunque en realidad la circuncisión no proviene de Moisés. Sino de los patriarcas. Fue Moisés quien la mandó a practicarla. Y ustedes la practican incluso el día sábado. Ahora bien. Si para obedecer la ley de Moisés. Ustedes circuncidan a un varón. Aunque sea sábado. ¿Por qué se enojan conmigo por sanarlo completamente en un sábado? No juzguen por lo que a ustedes les parece. Si no juzguen con justicia le está diciendo. Empieza a cruzarlos a ellos. Cuando se acuerdan que todo esto viene de que él sanó a alguien en un sábado. Entonces dice. Algunos de los que vivían en Jerusalén decían. ¿No es este el que querían matar? ¿No es este el que quieren matar? Fíjense el desconcierto que arman en ese lugar. No había dos o tres personas. Había miles de personas ahí. Estaba todo Israel celebrando las fiestas de los tabernáculos. Estaba todo el pueblo. Estaban los líderes. Y se mete Jesús. Y capta la atención de todo. Y genera un revuelo. Primero que se pone en contra todos los religiosos. El pueblo. Algunos están con él. Otros están en contra. Y ustedes saben. Que los judíos no son gente que hablan bajito. Gente que no son de mucho hacer ruido. Ustedes saben lo que son la gente de Medio Oriente. Son todos explosivos. Dirán cosas para arriba. Se recontracalientan. Bueno, imagínense el ambiente que estaba en ese momento. Y Jesús le dice. Y algunos de ellos dicen. Pero este no es el que lo querían matar. Dice, ahí está. Hablando ante los ojos de todo el mundo. Y nadie le dice nada. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, lo que pasa, hermano. Lo que cuando aparece en escena. El Hijo de Dios. Y la palabra que él es. Él es la palabra encarnada. Todos los demás se tienen que hacer silencio. Cuando nosotros tenemos autoridad para hablar la palabra. En cualquier lugar donde nos vamos y nos reunimos. Cuando nosotros hablamos las palabras de Cristo. Cuando vos hablás las palabras de Cristo. Y te respaldas el testimonio de que oí la palabra de Cristo. Esa gente va a hacer silencio. No va a haber nadie que te pueda refutar nada. Absolutamente nadie. Van a tener que cerrar la boca. Porque vas a hablar con una autoridad. Que no te van a poder decir nada. No te van a poder refutar una palabra de lo que estás diciendo. Por eso siempre digo. Saltiemos todos los protocolos que tenemos para hablar de Cristo. Y vamos al punto. Vamos a hablar de Cristo. Porque cuando hablemos de Cristo la gente se calla. No, no me vengas a hablar de religión. No te estoy hablando de religión. No, no me vengas a hablar de los pastores. No te estoy hablando de los pastores. No me vengas a hablar de la iglesia evangélica. No te hablo de la iglesia evangélica. Te hablo de Jesús. ¿Qué tiene que ver con todo eso, Jesús? Jesús no tiene nada que ver con eso. Yo te hablo de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. El que caminó a Jerusalén. Y que está escrito todo lo que dijo. ¿Vos sabés lo que dijo? Eh, que los pastores. No, no tienen que los pastores. Los pastores que se arren con Dios. Los evangélicos se arren con Dios. Los de la iglesia se arren con Dios. Yo te vengo a hablar a vos. ¿Cuánto vos sabés de Jesús? ¿Qué sabés lo que Jesús te dijo? Y si vos estabas diciendo lo que Jesús te dijo. Porque eso depende de tu eternidad. Empezá a hablar de eso. Trenme una persona y va a ser. Silencio. Va a cerrar la boca. ¿Por qué? Porque es Dios que te respalda ahí. Esta gente. Todos los que lo buscan matar están en silencio. Y la gente dice. ¿Cómo es que están todos en silencio? ¿Qué es lo que pasó? Está hablando delante de todos. Y todos hacen silencio. Nadie dice nada. Y otra vez empiezan a preguntarse. ¿Será que las autoridades se convencieron de que es el Cristo? Ya empezaron a dudar. ¿Será que los jefes dijeron. Che, vino el Cristo. El Cristo. Vamos a escucharlo. Dice. Nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Pero cuando venga el Cristo. Nadie sabrá de dónde viene. Y eso es mentira. Esta gente está hablando de la ignorancia. Porque la Biblia decía de dónde venía el Cristo. De hecho. De hecho. Lucas. Se dedica a hacer. Y Lucas. Y perdón. Perdón. Mateo. Se dedica a hacer toda la genealogía de Jesús. Para que sepan de dónde viene. Para que sepan que él viene. Viene de David. Un trono eterno que Dios le prometió a David. O sea. En Mateo. Se ocupa. Como un buen escriba que era. Se ocupa de hacer. De arrancar el primer capítulo. Con toda la genealogía de Jesús. Para decirle a los judíos. De que Jesús realmente era el Cristo. Por eso le usa la genealogía. Y esta gente dice. De este hombre sabemos dónde viene. Pero cuando viene el Cristo. No sabemos de dónde venía. Mentira. Sí tenían que saber de dónde venía. Claro. La confusión de ellos. Es cómo puede ser que este sea el Cristo. Si este. El hijo de José el Carpintero. Hasta hace un año más atrás. Estaba haciendo meses. Dice. Ya. ¿Qué has acabado? Dice. Por eso Jesús. Que estaba enseñando en el templo. Dijo con voz fuerte. Así que ustedes. Perdón. Dice. Así que ustedes me conocen. Y saben de dónde vengo. O sea. Me encanta. Porque Jesús. Le sabía. Le sabía los pensamientos todos. Aunque no lo escuchaba. Él sabía lo que estaban hablando. Dice. Así que. Ustedes me conocen. Y saben de dónde vengo. Yo no vengo. Por mi propia cuenta. Sino que me envió a alguien. En quien se puede confiar. Ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Porque vengo de él. Y él mismo me envió. Imagínense el mambo. Que se le agarra la cabeza. A la gente esta. Los que por lo menos lo conocían. De dónde venía. Habrán dicho. ¿Qué? ¿Los mandó José a hablar? Pero pará. Dice. A ver. Yo vengo a hablar de la parte. Del que me envió. Ok. ¿Quién lo envió? El padre. Se llama José el padre. Y José sabía tanto. Para enseñarle a este muchacho. Para que lo esté enseñando ahora. Ah. Pero quiero decir algo. Ustedes no lo conocen. Es decir. ¿Quién lo manda entonces? Me encanta. Porque los vuelve locos a todos. ¿Por qué los vuelve locos a todos? Porque todos están esperando. Un Cristo. Están esperando. Un enviado de Dios. Que le hable en términos humanos. Y él está hablando. En términos espirituales. Jamás nosotros. Vamos a poder entender. Las palabras de Jesucristo. Si las queremos entender. De una mente natural. Por eso que la clase que viene. En la capacitación. Vamos a hablar de revelación. Si yo no tengo revelación. De las palabras de Jesucristo. Me quedo sin entendimiento. Es más. Termino confundido. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. Pero no han escuchado gente. Que dice. Yo leo Jesús. Y no lo entiendo. No entiendo lo que Jesús dice. Es más. Me confunde. Porque es una cosa. Y después me termino confundido. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo con una mente humana. No estás viéndolo desde la eternidad. No estás viendo a un hombre que vino. A un Dios que vino de la eternidad. Se metió en un hombre. Lo expresó la voluntad del Padre. Porque aparte de su propósito eterno. Dijo todo lo que teníamos. Bueno. Le voy a contar toda la historia de Jesús. Se fue. Tomó su lugar en el reino. O sea. Yo tengo que verlo desde ahí. Lo tengo que mirar con una mirada. Una mirada eterna. No con una mirada temporal y terrenal. No lo voy a entender jamás desde allí. Y si yo realmente no nací de nuevo. O si nací de nuevo. No tengo comunión con el Espíritu. Menos lo voy a entender. Porque el único que me va a revelar las cosas que él le enseñó. Es el Espíritu Santo. El Espíritu le tomará lo mío y se lo hará saber. Tomará de lo mío y se lo hará saber. Le enseñará. Le recordará las cosas que yo hablé. Él te trae luz al entendimiento. Entonces él sigue diciendo. Ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco. Porque de él vengo y él me envió. Entonces acá se ve a esa mulivar. ¿Quién lo envió? ¿Quién te tenía algún rabí? Que lo haya enviado a hablar acá. Allá en Galilea había un fariseo. Él iba a una sinagoga. Donde había un fariseo que lo mandó a predicar. ¿No te pasa cuando vos vas a predicar a algún lado. Te dice. ¿Y quién es tu pastor? ¿Quién te mandó acá? ¿Quién es el pastor que te da cobertura para hablar? ¿Nunca le pasó? A mí me pasa. Yo hasta que le digo que soy pastor. Todavía que soy pastor me preguntan quién es mi cobertura. No sé. Una cobertura de chocolate. Estaría riquísima ahora para comerme una cobertura de chocolate hasta ahora. ¿Quién es el que te envía? A mí me envía mi papá. Ay, ¿tu papá es pastor? No, mi papá. Que te río. O sea, el religioso quiere saber quién te envía vos. ¿Quién te envía? Ustedes no conocen al que me envió. ¿Sí? Y dice. Y él mismo me envió. Este es el gran problema que tiene el religioso. El religioso quiere saber quién te está dando autoridad para predicar. ¿Quién te está dando autoridad? O sea, si vos vivís en santidad, Dios te da autoridad. Obviamente que tenés que estar conectado al cuerpo porque en el cuerpo vos rendís cuenta. Necesitamos rendir cuenta. Pero el que envía es el espíritu. Hoy en día todavía se está debatiendo en el mundo misionero a ver si la iglesia envía o no envía. La iglesia no envía. La iglesia comisiona, acompaña, apoya, pero no envía. El que envía es el espíritu. Yo puedo agarrar a alguien y enviarlo y cometer el peor error del mundo si no es Dios que realmente aprobó el envío. ¿Sí? La iglesia no envía. La iglesia acompaña. La iglesia comisiona. ¿Quién te envió acá? Dios me envió. Jesucristo me envió. Sí, lo escuché de él. Ah, bueno, ¿y quién apoyó eso? La iglesia tal apoya eso. Bueno, buenísimo, bárbaro. Hay una iglesia que te apoya, hay una iglesia que te recibe, serví en paz. Pero Dios me envió. Estoy hablando ahora en términos que tienen que ver con las misiones. Vuelvo. Dice, entonces quisieron arrestarlo. Pero nadie le echó mano porque todavía no ha llegado su tiempo. Así, dice, aún así, muchos de los que estaban entre la multitud creyeron en él. Y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales milagrosas que este hombre? O sea, ahí hay una multitud que empieza a creer en él. Dice, cuando los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él, se pusieron de acuerdo con los jefes de los sacerdotes y mandaron a unos guardias del templo para arrestarlo. Claro, los tipos se llenaron de celos. Hasta ahora venía bien. Bueno, la gente está más o menos dividida. Uno dice que es buenito, otro dice que no es marquete medio malo. Y uno dice que no sé qué le envía a José. Y uno dice que no saben quién lo envía. Y está medio ahí todo lo otro. Pero de repente escucharon, hasta ahí venía todo bien. Pero cuando los jefes escucharon, los jefes del templo escucharon, que la gente empezó a murmurar y decían, che, me parece que el Cristo, ¿cómo creen este? Y muchos creyeron, se llenaron de celos. Y ahí ellos estaban todos peleados, estaban todos divididos, pero para eso se pusieron de acuerdo. Hay que matarlo a este tipo. Porque los que se ponen de acuerdo ahí vivían peleados. Dice, los fariseos llamaron a los jefes de los sacerdotes y ellos los jefes de los sacerdotes, llamaron a los guardias del templo. O sea, y todos ellos no se llevaban para nada bien. Si usted se pone a ver la historia de los judíos de aquel tiempo, van a ver que los fariseos estaban peleados con los sacerdotes, los sacerdotes estaban peleados con los seduceros, estaban todos con diferentes creencias. Ahora, ¿para qué se pusieron de acuerdo? Para matarlo a Cristo. Vos podés tener en mi hermano, en este tiempo, podés tener un montón de denominaciones evangélicas que están todos peleados entre sí. Ninguno se va a hablar, todo está enojado. Ahora, ¿parece un loco como nosotros? Y van a estar todos juntos para pegar a nosotros juntos. Todos van a poner de acuerdo para pegar a nosotros. Porque los religiosos se viven dividiendo, pero ¿sabés cuándo se juntan? Cuando aparece algo que es verdadero. Cuando aparece algo que es verdadero, ahí se juntan ¿para qué? Para liquidar lo que es verdadero. ¿Por qué no tiene que surgir lo verdadero para ellos? Porque lo verdadero, a ellos los expone. Expone lo que ellos hacen. Por eso hay que matar lo verdadero. Siempre fue así. Por eso cuando vos te mueves lo verdadero, siempre vas a tener un enemigo atrás tuyo. Ni hablar. Porque el espíritu de religión va a seguir siempre al Espíritu Santo. Siempre. Entonces dice, Jesús le dijo, Todavía voy a estar un tiempo más con ustedes. O sea, ustedes me están queriendo arrastrar, muchachos. Mirá, no es mi tiempo. Es más, me voy a quedar un rato más con ustedes. Así que si quieren, vayan planeándome cómo me agarran. Todavía voy a estar un tiempo más con ustedes. Dice, y después volverá el que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Porque no podrán llegar a donde yo esté. Ay, Dios, qué lindo que es. Lo abrazaría ahora. Jesús le dio un beso. Y qué lindo que es. Ay, que encanta. Los vuelven locos los religiosos. Jesús los vuelven locos los religiosos. Si hay algo que a un religioso le pone más locura, no es un demonio, no es el brujo que está en la gira. Es escucharlo a Jesús. Un religioso se pone loco con Jesús. Mirá cómo está jugando él con ellos. Está jugando. Él sabe que están ciegos, que no entienden lo que él está diciendo. Ellos no creen que Dios lo envió. Que es el Cristo. Entonces le juega con eso. Dice, voy a estar un tiempo más con ustedes, pero después voy a volverle a quien me envió. Entonces dirá, bueno, si irá de vuelta a Galilea, irá allá a visitarlo al padre, a la carpintería que hará. Dice, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Entonces no van a donde está José. ¿Dónde se va este hombre? Y dice, y otra cosa, porque no podrán llegar a donde yo esté. Y entonces yo se pienso, ¿dónde va a ir este hombre? ¿Tan lejos se va a ir que nosotros podemos llegar? Mirá lo que dice más abajo. Los judíos se preguntaban entre ellos, ¿y a dónde piensa irse este hombre? ¿Y a dónde piensa irse este que no podremos encontrarlo? Y empiezan, ¿acaso pensará ir a los judíos que están dispersos entre todas las naciones y enseñar a los griegos? ¿Quiere decir con eso de que, ¿qué quiere decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? Y no podrán llegar a donde yo esté. ¿Les armó un lío en la cabeza? Obviamente que Jesús está hablando que va a volver con el Padre, lo que nosotros sabemos, imagínense ellos. Y es más, ellos pensaron que él sí iba a ir a un lugar donde de repente decir, fue después. Pero no fue él, fue a sus discípulos. Fue a buscar a los judíos dispersos por todas las naciones y a enseñarles a los griegos. O sea, lo que ellos están suponiendo que este loco Jesús que se levantó acá y está diciendo esta cosa y que se va a ir por ahí, fue lo que terminó siendo Pablo y todos los discípulos, fue él después. El último día de la fiesta, le voy a pedir a la pieza que no me charlen tanto porque escucho todo lo que están diciendo, me distraen. Las voy a eliminar a las dos, las elimino. Las elimino del Facebook, las bloqueo. Dice, el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte, como diciendo acá, para que me escuchen todos, ninguno me murmure, a ver que tengan bien clarito lo que les voy a decir. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Qué vendía agua mineral el vago? ¿Qué le está diciendo? Se para delante de todo y le dice, ¡Ey! ¡Ey! Todos los que están ahí, hace todo un silencio, todos los mire, dice, el que tenga sed, venga a mí, beba. ¿Y qué está hablando? Y dice, de aquel que cree en mí, brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y ahí empezó los tipos a buscar la Escritura. ¿Qué decía la Escritura eso? Algunos la sabían, pero otros no. Ahora, imagínense las cosas que le harán pasado a los religiosos esos por ahí, que se conocían toda la Escritura. ¿Qué sería para ellos que de su interior correrían aguas de viva? Agua viva. ¿Y qué se imaginarían ellos? Entonces, acá Juan lo aclare, dice, lo que quería decir con esto era que los que creyeran en él recibirían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Y ahora me quiero parar en algo que siempre la mayoría de los evangélicos dan vueltas a estas cosas y yo, según a quien escuché, voy a escuchar cualquier barbaridad. ¿Sí? Porque el que cree en mí de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva. Mirá, yo escuchaba tantas prédicas que te dijeron que el agua viva no sé qué era una cosa, qué era otra, qué era esto, o sea, no sé si a usted le pasó a escuchar alguna vez diferentes prédicas hablando del agua viva. Y yo digo, el que predica algo y dice que el agua viva no sé, qué sé yo, que la palabra de Dios, que el agua viva, ya ni sé, ya ni me acuerdo de las barbaridades que han dicho. ¿No lee el verso que sigue abajo que explica de qué se trata el agua viva? Cuando de repente un evangélico hoy en día empieza a decir, no, no, no hay que exhortar a los hermanos que están en pecado dentro de la iglesia porque el Señor dijo que el trigo y la cizaña deberían crecer juntos y que no somos nosotros los que tenemos que sacar la cizaña del trigo porque eso, porque eso lo harán los ángeles cuando vengan. No, no entendiste nada porque Jesús abajo te lo explica y te dice que el trigo y la cizaña están en el mundo en la iglesia. La iglesia tiene que ser santa y el que hay que arrepender hay que arrependerlo y el que no quiere arrepentirse su pecado es por usarlo de la iglesia. Me parece que empecé a haber un callo esta noche. Claro, porque no leemos las mismas enseñanzas. Jesús te lo dice y después te lo enseña. ¿Cómo puedo yo escuchar a un tipo que de repente se se para y te predica? No, porque no hay que hacer a los hermanos que están en pecado y los que están más o menos así. No, hay que dejarlo, no sea cosa que al arrancarlo dañemos a otro porque la cizaña y el trigo crecen juntos pero está hablando de la iglesia. Jamás Jesús habló de la iglesia, habló del mundo. La iglesia tiene que ser santa, irreprensible, sin tacha, sin nada, pura. Entonces yo no puedo permitir que alguien esté con pecado conviviendo con nosotros si no se arrepiente del pecado. Hay que exhortarlo y como dice Pablo una vez, dos veces, con testigo, a la tercera expulsalo. ¿Y qué decía Pablito? Entregalo a Satanás para que sepa cómo le va a ir. Entregalo a Satanás. ¿Por qué es así? Dice entonces, lo que quería decir es que con esto es que los creyentes, los que creyeran en él, perdón, recibirían el Espíritu. O sea, cuando Jesús dice los que creen en mí vengan y tengan sed, los que tengan sed vengan y beban. ¿Qué voy a beber de él? La vida del Espíritu voy a beber de él. Por eso que estamos diciendo el lunes, decíamos, ¿cómo yo puedo tener una comunión con Dios si no tengo comunión con el Espíritu Santo? Si no me retiro a hablar con él. Si no me retiro a orar. Si no tengo una vida espiritual. Si no tengo tiempos de oración. ¿Cómo el Espíritu va a tomar control de mi vida? Porque lo que va a saltar dentro de mí va a ser la vida del Espíritu. Lo que salta de mí es agua viva que brota de mí. Es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu que se manifiesta con los frutos de Jesús que son los frutos que voy a tener en Gálatas 5. La vida del Espíritu que se manifiesta con discernimiento. La vida del Espíritu que se manifiesta con dones, con talentos. La vida del Espíritu que se manifiesta con sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que brota de mi interior. La vida del Espíritu brota. ¿Me explico? Creo que sí. Bueno, sigo. Dice, al oír sus palabras perdón perdón, sí 40 Al oír sus palabras algunos entre los de la multitud decían no cabe duda de que este es el profeta ahí empezaron a creer y otros decían ese es el Cristo pero otros preguntaban ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Ahí estaban, ¿eh? Estaban los que estaban teniendo fe por las palabras de Jesús Jesús suelta palabras tremendas ellos empiezan a creer uno dice este gravemente el profeta otro dice este el Cristo y estaban los carnales como siempre están los carnales porque eso no importa cuán bueno esté el culto no importa si vos sos un espiritual o sos un carnal de acuerdo al mensaje que recibí ¡Oh, tú buenísimo el culto, pastor! Allá Sandra y Sandra y Sebastián ¿se acuerdan cuando estábamos ahí en Suárez? Ellos sí me vieron a mí predicar como pastores de púlpito y se tuvieron que aguantar los feos que cantábamos y todo eso te ríes Sebastián vos también cantás feo te puse un carajo que un día para cantar y te paraste y ponías huevo como una gallina pero digo cuando estábamos allá yo a veces predicaba un mensaje yo me acuerdo que unos hermanos decían ¡Papá, pastor! Tremendo el mensaje que predicaste ¡Qué bueno! Y yo decía ¿Te gustó hermanos? Sí, ¿qué dije? No sé pero todo bueno no agarraron nada lo que dije entonces una, tirame tirame una de la que dije que te gustó claro, esto es lo mismo no, este debe ser el profeta este debe ser el Cristo y otros dirán sí, está bueno lo que dijo pero este no era de Galilea o sea, no entendieron nada siempre cuando cuando se expone la palabra es diferente como la recibe alguien que está en el espíritu y alguien que está en la carne siempre diferente la van a agarrar el que está en la carne no entendió nada no sabe ni por qué dijo empieza a dudar a los dos segundos dio la vuelta y ya se olvidó todo lo que dijiste ahora el que el del espíritu agarró cosas que no necesitan ni siquiera notarlas en un cuaderno yo por ejemplo cuando voy a un lugar a lo primero tomaba nota hoy ya dejé de tomar nota porque dije muchas veces me pierdo tomando nota la próxima frase que tal vez va a hablar a mi espíritu yo quiero escuchar a alguien y tal vez no me voy a acordar todo el mensaje que habló pero sí me voy a acordar lo que el espíritu me habló otra vez a esa persona que está soltando mensajes porque estoy abierto en mi espíritu a recibir algo de esa predicación o de esa enseñanza que algo provoque en mí un cambio en algo o me genere algo porque si no para escuchar predica me pongo a escuchar predica todo el día y te voy a decir escuché tengo el récord guine de escuchar 150.000 predicas en una semana batí los récords ¿qué aprendiste? nada pero tengo el récord guine digo dice otro bueno entonces decía ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? hacia el reloj 42 dice la escritura dice que el Cristo será descendiente de David que nacerá en Belén en el pueblo donde era David o sea venimos bien hasta ahí viene calificando Jesús viene cumpliendo todo lo que dice ahí dice la gente estaba dividida por causa de Jesús algunos querían arrestarlo pero nadie le echó mano o sea ellos están diciendo el Cristo viene es descendiente de David va a nacer en Belén el pueblo donde era David Jesús había cumplido eso pero claro ellos tenían que Jesús no era de Galilea claro ellos no sabían dónde había nacido Jesús supongo que por lo que dice ahí que no sabían ¿sí? ahora sigo y vamos ya casi terminando dice los guardias del templo volvieron a donde estaban los jefes de los sacerdotes y fariseos ¿quién eres? les preguntaron ¿por qué no lo han traído? che te está grabando un lío bárbaro y lo trajeron ¿verdad? ¿dónde está? ya lo agarraron eh 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 los mandamos a agarrar ¿dónde está? lo tienen encadenado de atrás ¿dónde está? eh eh los guardias contestaron nadie ha hablado nunca como ese hombre hasta los guardias los convenció los que lo tenían que traer presos los convenció dice nadie ha hablado nunca como ese hombre y los fariseos respondieron ¿así que también ustedes se han dejado engañar? ¿acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? ahora el loco termino lo que dice dice no pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición miren lo que decían los fariseos ahora que loco no porque miren la mente del religioso la mente del religioso dice si yo no lo creo toda la gente que está conmigo no lo tiene que creer eso es lo que está diciendo como yo le mandé a ustedes los fariseos dicen vayan ustedes los soldados tráiganmelo que lo vamos a matar bien los soldados dicen ¿sabes qué? no lo pudimos agarrar no porque se nos escapó porque en realidad no quisimos agarrarlo porque nadie habló como este hombre y ellos dicen ¿pero qué? ustedes también se dejaron engañar ¿acaso han creído alguno de nuestros jefes de los fariseos como diciendo si los jefes y los fariseos no creen ¿por qué ustedes van a creer? no tienen que creer tampoco o sea como ellos adueñándose de la vida de los soldados como que los soldados tenían que creer lo que los fariseos decían y lo que los jefes decían si no no podían creer ahí estaban los celos y fíjense lo que dice esa gente cree porque no conoce la ley y está bajo maldición cuando toda la ley hablaba de Jesús cuando todos los profetas hablaban de Jesús lo que en realidad se estaban poniendo bajo maldición eran ellos no la gente que había creído fíjense que ceguera espiritual trae la religión la ceguera espiritual que trae la religión es tremenda por eso muchos ustedes ya me han escuchado y los voy a seguir diciendo yo prefiero predicarle a alguien que no conoce nada de Cristo de la escritura aún mirá me sentaría ahora a hablar con un testigo que va con un mormón pero no con un evangélico hay evangélicos recalcitrantes que están ahí perdidos en la escritura y en los argumentos que ellos tienen que no van a creer no van a creer nunca porque vos le decís bueno vamos a hablar de Jesús no porque como dice Isaías como dice David déjalo de Isaías déjalo David vamos a hablar de Jesús bueno lo hablamos medio hora y ya dice no porque como decía el profeta hablame de Jesús por favor hablame de Jesús ¿sabes por qué no te hablas de Jesús? porque no tienen nada de Jesús no conocen a Jesús dicen el Señor pero no saben de quién es su Señor realmente hay un montón de gente que habla del Señor pero Jesús no es su Señor no es su Señor para ellos no es su Señor fíjense que fuerte que es pero en medio de todo ello ¿quién está? ¿quién está en medio de esa reunión? ¿quién está en medio de esa gente que le está pidiendo a los guardias tráiganmelo acá para matarlo y de repente los guardias no lo traen y le dicen este hombre habla como nunca escuchamos a nadie pero ustedes son pero ustedes se dejan de engañar se dejan de engañar como es el pueblo que no conoce la ley que están todos bajo maldición si nosotros no hemos creído ¿cómo que van a creer ustedes? y en medio de todo eso esa gente religiosa que estaba ahí ¿quién habla? Nicodemo Nicodemo ya había estado con Jesús y dice entonces Nicodemo que era uno de ellos era cualquiera era uno de ellos y era uno de los principales dice la escritura y antes era uno de ellos y antes había ido a ver a Jesús dijo nuestra ley no condena a un hombre sin antes escucharlo y saber lo que hace y ellos protestaron diciendo ahora ya se la agarraron con Nicodemo ¿tú también eres de Galilea? investiga y verás que en Galilea no ha salido ningún profeta y después perdón y después cada uno se fue a su casa o sea fíjense que fuerte que fuerte lo que es la mente religiosa Nicodemo está entre entre la espada y la pared porque Nicodemo ya lo escuchó Jesús por eso lo que él dice yo lo que Jesús lo que está diciendo Nicodemo lo que él está intentando es decir sin valor sin ejercer la autoridad que él tenía porque él tranquilamente podría ejercer su autoridad y podría haber dicho lo que él está diciendo ahí ese podría haber impuesto diciendo no esperen no lo vamos a matar lo vamos a llamar y que nos hable ¿por qué él está pidiendo eso sin animarse a pedirlo abiertamente y establecerlo? porque él ya estuvo con Jesús y ya lo escuchó y él quedó traumado después de escucharlo a Jesús recuerden que Jesús agarró el disco y le habló del nuevo nacimiento Jesús le habló de entrar al reino de ver el reino de entrar al reino él le dijo ¿cómo puede hacer eso? y Jesús termina rematándolo diciéndole ¿acaso vos sos matrimonio real y no sabés esto? entonces él viene traumado de estar con Jesús él sabe que Jesús es el Cristo pero le pesa tanto la religión para enfrentar a todos los religiosos que no se anima que solamente lo tira como y estaría bueno que lo podamos escuchar porque la ley dice que lo podamos escuchar no, él tiene que decir a ver, espere están todos equivocados yo cuando estuve con él él me rompió la cabeza y ahora lo tenemos que escuchar todo pero este hombre no se la juega no se la está jugando está creyendo pero no se la está jugando y con esto termino hoy hay tres tipos de personas en este tiempo tres tipos de personas en este tiempo están los que se la jugaron totalmente por Jesús y creen todo lo que él dice y que van van a ir contra viento y marea contra lo que se venga en este tiempo con la persecución religiosa con todo lo que se vengan y no van a dejar de seguir a Cristo están los que se van a levantar totalmente en contra de esto se van a levantar pero fuertemente usando todas las armas que tengan de la religión para bloquear lo que Jesús quiere hacer para bloquear la vida de muchas personas que están llamadas a servir y la religión y los líderes religiosos no lo dejan pero estarán los que están en la línea del medio que esos son los peores porque esos ya creyeron pero no se la están jugando en este tiempo espero que estés de la primera línea lo primero que dije yo sé que de la línea segunda ustedes no están ya salieron de ahí ustedes ya no son los religiosos pero ojo no se queden a mitad de camino porque con Dios es todo o nada o sea no se queden a mitad de camino es todo o nada Nicodemo estuvo con Jesús Jesús le partió la cabeza Jesús le dio el nacimiento él vuelve pensando en todo esto y él no toma nunca la decisión de seguirlo después bueno no sé qué contará la historia nunca se sabe eso nunca se supo pero por lo menos él estuvo poniendo mucho dinero para la sepultura de Jesús por algo estuvo ahí pero este hombre no se la jugó cuando se la tenía que jugar somos una generación que nos tenemos que jugar de una vez por todas por Jesús y no por la religión por eso hermanos de una vez por todas ya empecemos y de dónde arrancamos arrancamos de nuestra identidad pastor usted evangélico de qué rama no soy ni evangélico ni ya de las ramas me bajé de las ramas me largué de las ramas hace rato ya me tiré de las ramas no me considero evangélico me considero soy un seguidor de Jesucristo un discípulo de Cristo pertenezco a su iglesia ¿qué iglesia? ¿bautista? no, no a su iglesia perdón a su iglesia la que él creó no la que crearon los hombres a su iglesia ¿y dónde está su iglesia? no, mi iglesia no es la de él y pastoreó una porción o sea nosotros tenemos que tener clara nuestra identidad porque si nosotros no tenemos clara nuestra identidad vamos a tener problemas con los religiosos yo le digo clara mi identidad a un religioso y saben qué va a pasar o me persigue toda la vida o no me hablan nunca más no hay término medio ¿sí? es es o total odio o indiferencia directamente o sea te borran del mapa pero quiero decirles algo lo que Dios lo está llevando a hacer está pasando en todo el mundo está ocurriendo en todo el mundo por todos lados está surgiendo esto pero yo me voy a tener que definir dónde voy a estar me voy a tener que definir no puedo estar en mitad del camino si me la juego me la juego por Cristo y me la juegue, punto y sepan que los primeros que se van a poner en contra de ustedes en cada ciudad donde ustedes estén van a ser los evangélicos ya lo dije el otra vez por eso el otro día les sigo recomendando no le peguen a los evangélicos porque el que poda la viña es el Señor no nosotros nosotros somos pámpanos que tenemos que dar frutos yo no tengo la tijerita para podar la viña mi padre es el labrador dijo Jesús ustedes son los pámpanos que deben dar frutos ustedes no están para podar a nadie dejen la iglesia que la va a podar el Señor dedíquense a dar frutos nos pierdan tiempo porque no les corresponde no nos corresponde a nosotros andar podando la iglesia lo que nos corresponde a nosotros es dar frutos porque ojo yo puedo estar preocupado en podar a la viña cuando es trabajo del padre y el padre va a venir a buscarme fruto a mí me va a encontrar como un pámpano seco me va a tirar y me va a quemar el fuego ojo porque con la vara que yo mido voy a ser medido yo mido a la iglesia por todo lo equivocado y el padre dice y el padre dice y donde están tus frutos a ver mostrame cuáles son tus frutos el juicio tus frutos el pararte a juzgar a los demás tus frutos no ese no debe ser tus frutos nosotros hermanos tenemos una una tarea tremenda por delante una tarea tremenda por lo general a lo largo de toda la historia la mayoría de los cristianos han llegado a una congregación y se han muerto y no han dado un fruto para Dios hay gente que ha pasado por iglesias enteras y tal vez han sido hermanos preciosos hermanas preciosas gente de oración de intercesión gente maravillosa pero nos dieron un fruto porque el fruto que Dios busca en nuestras vidas es llevar al más al reino y disipular personas toda nuestra vida tiene que pasar por ahí por relaciones comprometidas relaciones personalificadas personalizadas uno a uno o uno a dos cuanto mucho necesitamos dedicar el tiempo ahí necesitamos transicionar de la mentalidad de reunión a la mentalidad de comunión porque Dios nos llamó a disipular si nos reunimos si obviamente nos reunimos nos reunimos tener comunión pero el disipulado es lo más importante y esto que nos lleva tiempo que es lo que no queríamos nosotros invertir cuando éramos religiosos el único tiempo que teníamos como una religiosa vamos al culto uno o dos días listo ya está en la semana hago lo que quiero ahora Dios te quiere las 24 horas dispuesto para servir antes era un ratito ahora te quiere las 24 horas eh señor dejame dormir bueno cuando estás durmiendo también te puedo despertar para que me sirva entonces Dios te quiere administrando ¿cuántos? 24 horas ¿cuántos días? todos los días dispuestos para él por eso que vuelvo a decir no podemos estar en la vereda del medio o estamos o no estamos no hay término medio y yo sé que ustedes ya volver atrás no pueden volver o sea están recontrajugados hermanos es que le digan ya están jugadísimos así que no les queda otra así que vamos para adelante muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento visita nuestro sitio web lamision.online la vereda del medio ¡Gracias!